La banda marcial de Santa Fe de Antioquia retomó actividades para este año y está en busca de nuevos integrantes. Si te apasiona la música y deseas participar de este tipo de proyectos, es la oportunidad perfecta para ti. Queremos hacer una extensión para invitar a las personas que quieren pertenecer a este grupo. Por lo general son chicos, pero la población obviamente es abierta a toda la comunidad. Esperamos que algún día podamos contar con personal mayor de 18 años hasta los 50, 60 años que hemos tenido personal cuando la banda en años anteriores se pudo formar. La banda en estos momentos es un grupo cultural que hace parte de las actividades de la Casa de la Cultura, pero estamos ligados a la Secretaría de Educación. De antemano también la alcaldía ha sido la parte principal que nos ha brindado todo el acompañamiento del proceso de la banda marcial, en el cual en estos momentos contamos con alrededor de 30 chicos que están en el proceso de iniciación de formación musical. El director de la banda expresó que actualmente están siendo apoyados también por la banda Prado Brasilia de Medellín, además de que se están preparando para grandes retos durante este 2023. Estamos proyectándonos para salidas a encuentros como tanto concursos de bandas a nivel departamental y nacional. Prontamente la idea es también acá en Santa Fe de Antioquia realizar un encuentro de bandas, que no es lo mismo que un concurso de bandas porque tiene digamos otras características y la idea es que podamos proyectarlo más o menos para el mes de mayo. Ya se han tocado con los secretarios de gobierno de la actual administración, lo mismo con el alcalde Andrés Felipe Pardo, que estamos tratando lo posible de que se pueda realizar. Es un sueño que aún está digamos sobre la mesa, pero que lo estamos obviamente proyectando. Actualmente la banda marcial de Santa Fe de Antioquia cuenta con 30 participantes. Si deseas ingresar o apoyar este grupo, puedes comunicarte al teléfono 314-781-4073 o visitar la Casa de la Cultura los martes y viernes a partir de las 7 de la noche. Es totalmente gratis.